¡Ciapas! ¡Que chenar a Guatemala, en Salvador! ¡La gente de la pared va a ocupar arriba! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Fueba enamorando Chiapas, Chiapas! ¡Que cante la hermosa Karen con los senacianos! ¡Sí, señor! ¡Ánimo! ¡No llega el olvido Karen con los senacianos! ¡Ya me acabé! ¡Dos carnetones! ¡Aumenten un amontones! ¡Que no, no ha llegado! ¡Fue rezar a la Iglesia! ¡Fue un salto de cabeza! ¡Que el olvido no llega! ¡Y tú de nuevo, amores! ¡Y después de corazones! ¡Que el olvido no ha llegado! ¡Que el olvido no ha llegado! ¡Obrido tan descanudo! ¡Ese que viene a burro! ¡Que olvido tan de graciado! Oye, niña, niña, niña 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 Niña, niña Niña, niña Niña, niña Niña, niña Niña, niña, niña Niña, niña